un saludo cordial para todos bienvenidos al canal de viveros siempre verde en esta oportunidad voy a hablarles acerca del uso de las plantas aromáticas como medio para repeler y controlar plagas que podemos encontrar en nuestras plantas de jardín incluso también si tenemos plantas de interior y hay suficiente luz y hay suficiente ventilación para tener plantas aromáticas como las que tengo acá en este momento nos pueden servir dentro de casa para mantener al margen mantener a la raya a posibles plagas que puedan atacar a nuestras plantas de interior también les doy la más cordial bienvenida por favor quédense hasta el final del vídeo vamos a hacer una explicación acerca de varias plagas que podemos encontrar y con cuáles plantas en específico de estas aromáticas que tengo aquí podemos combatirlas podemos controlarlas bienvenidos bueno iniciamos diciendo que el propósito de este vídeo es hablar de las bondades que tienen las plantas aromáticas para poder controlar poder ahuyentar poder mantener a raya a las plagas que se presenten en nuestro jardín con las plantas de nuestro jardín el propósito del vídeo no es hablar acerca de las bondades de las aromáticas para la salud humana el propósito no es hablar de las aromáticas para las bondades de la salud de las personas en eso quiero hacer claridad es únicamente enfocado en lo que tiene que ver con la salud de nuestras plantas comencemos hablando de cómo poder controlar a las hormigas en especial a la hormiga arriera que es supremamente destructora pero que es importante que sepamos que las hormigas van a estar en nuestro jardín en mayor o en menor medida con cuáles plantas podemos controlarlas entonces podemos controlarlas con hierbabuena con lavanda con tome con poleo y con menta que recomendación hago por lo menos mantener una a dos plantas como estas en nuestro jardín ahora eso va dependiendo de qué tan grande nuestro jardín qué espacio tenemos disponible y también la cantidad de plantas que nosotros tengamos que recomiendo entonces mantenerlas ubicadas en sitios estratégicos o en donde nosotros veamos que anteriormente que haya antecedentes de la presencia de la hormiga sembrar las aromáticas en esos puntos para poder controlar y mantener a raya a las hormigas arrieras bien con qué seguimos con lo que tiene que ver con mosca blanca la mosca blanca que son muy pequeñitas se confunden a veces con los piojos y ellas generalmente pues están presentes en lo que es en la parte alta en el follaje de nuestras plantas para ese caso tenemos lo que es la albahaca el tomillo y la ruda la albahaca el tomillo y la ruda ya les acerco a la cámara las plantas para que las podamos ver en detalle en el lente para que ustedes las puedan distinguir bien entonces lo mismo para evitar la la presencia de la mosca blanca lo mismo también ubicar las las plantas sembrar las en puntos en donde nosotros veamos en esos sectores de nuestro jardín en donde sea más susceptible o donde haya mayor presencia de la mosca blanca lo importante es con esto que les estoy comentando es evitar el uso de el uso de agroquímicos en nuestras plantas y más aún en un jardín más aún en un jardín que está cerca a nuestra casa a nuestra vivienda jardines que incluso pueden estar muy cerca a nuestros dormitorios podemos utilizar este tipo de estrategias sanas fáciles limpias que pueden ser beneficiosas para el control de las plagas con cual seguimos seguimos con los áfidos los áfidos que también se conocen como pulgones hemos hecho aquí un vídeo en donde explicamos cómo controlar los áfidos cómo lograr desaparecerlos poco a poco con jabón de lavaplatos en este caso también los podemos mantener al margen a ellos con las plantas aromáticas y en este caso sería para los áfidos o pulgones hierbabuena, lavanda, lavanda, orégano y albaca esto nos ayuda muchísimo debemos tener presente que si son plantas altas por ejemplo los cayenos, las plantas que son de tipo arbustivo los jazmines, los crotos en donde se presente este tipo de plaga, los áfidos, los pulgones estas aromáticas algunas de ellas pueden alcanzar cierta altura y puede ser beneficioso para nosotros en el caso de controlar esa plaga en plantas de tipo arbusto entonces debemos tener presente que si la planta está bajita y la planta que está, la aromática está bajita y la planta arbusto está muy alta en una altura muy superior a la de las aromáticas el control biológico va a ser un poco más demorado o de pronto no va a ser tan efectivo porque los aromas que ellas generan no van a ser tan, no van a repercutir tanto en el control de los áfidos entonces recomiendo más que todo es en lo que tiene que ver con jardines bajitos hacer este tipo de usos ahora, no quiere decir que porque las plantas de nuestro jardín sean muy altas entonces las aromáticas por ser bajitas no vayan a tener efectividad claro que sí, lo van a tener a lo que voy es que dependiendo de la altura de la planta procuremos de que cuando sembremos las aromáticas el control biológico sea aún más efectivo bien, vamos a pasar al siguiente segmento en donde hablaremos de otras plagas entonces mostraremos también ya más en detalle a la cámara nuestras plantas aromáticas y daremos unas conclusiones finales seguimos otras plagas que también nos pueden afectar en nuestro jardín son las orugas, los ácaros y los trips aquí les voy a mostrar tres plantas que pueden ser efectivas para nosotros para controlar a ese tipo de plagas entonces, por ejemplo, para las orugas, el tomillo tenemos acá el tomillo, lo acerco a la cámara para que lo vean este es el tomillo el tomillo pues tiene un olor muy particular también se ha utilizado como planta para condimentar pero en el caso de el control de plagas en jardinería y de hecho en la agricultura es muy efectivo entonces este lo recomiendo para el caso de las orugas para lo que tiene que ver con ácaros los ácaros los ácaros son arañas en especial en lo que tiene que ver con la presencia en plantas de jardinería son muy pequeñitas, algunas veces casi imperceptibles si tenemos la albahaca puede ser una aliada para nosotros en nuestro jardín la albahaca en especial aún cuando va ganando cierta altura ella puede ser, es una planta arbustiva, puede llegar a una altura de por lo menos unos 50, 60 centímetros de altura digamos que ya a esa altura la albahaca en lo que tiene que ver con su apariencia estética pues no es la mejor pero sí es una planta que nos puede ayudar muchísimo para el control de plagas en nuestro jardín entonces para los ácaros en especial que los ácaros son tan comunes en temperaturas muy altas, en climas muy calurosos es una planta muy efectiva para este tipo de plagas bien, en lo que tiene que ver con los trips la ruda aquí tenemos la ruda no está muy alta esta planta pero la ruda también es una planta genial para lo que tiene que ver con el control de plagas un ejemplo de trips los trips se presentan en la flor por ejemplo de la planta gardenia que es una planta que es de tipo arbustivo de hecho hace poco hicimos un vídeo acerca de la gardenia y en ella hablamos de que es una planta en su flor es muy susceptible a los trips los trips son organismos muy pequeños son insectos muy pequeños de color negro cuando ya son adultos y digamos esa es la ventaja que ese color que dan esos insectos poder lograr identificarlos más aún en flores que son de colores claros como por ejemplo los colores blancos, los colores amarillos, los colores rosados ahí se presta muy fácil para uno poder identificar los trips cuando los trips se ubican por debajo de las hojas no es fácil verlos entonces la ruda nos ayuda muchísimo para poder ahuyentar para poder repeler a los trips que son supremamente dañinos bien vamos a pasar al último segmento donde daremos como les comentaba en el anterior unas consideraciones finales y un punto muy importante que conozcamos todos nosotros acerca del uso de las plantas aromáticas seguimos bien, les muestro aquí la lavanda es esta esta es la lavanda correcto, aquí de pronto me hago de fondo con mi camisa pues para que vean el contraste esta es la flor de la lavanda está pequeña esta planta pero también es muy efectiva aquí tengo la yerba buena la yerba buena que es un clásico de las plantas aromáticas acá la tengo esta está bastante crecida como se dan cuenta es una planta que requiere de hacerle podas para darle formación a la planta pero esta es una planta genial magnífica para lo que tiene que ver con el control biológico el control natural de plagas y enfermedades otra que me faltaba mostrarles es el poleo acá en Colombia se conoce como poleo sé que en otras partes de América Latina lo llaman diferente aquí está florecido lo acerco a la cámara para que puedan ver no quiero que se me desenfoque es de porte bajito tiene caída tiene un olor bastante agradable aquí tengo el orégano este es el orégano que es se conoce como orégano de hoja angosta porque también hay el orégano de hoja ancha que se utiliza como condimento este orégano acá también se utiliza como condimento pero este es el que traigo aquí como ejemplo para hacer el control de plagas y enfermedades bien acá tenemos también la menta también se conoce como menta arbolito es esta de acá es esta la menta muy efectiva también esta la menta bien vamos entonces con lo que es las consideraciones finales es importante como les decía tener plantas aromáticas en nuestro jardín y más aún que estas plantas florezcan cuando estas plantas florecen son plantas que sirven como polinizadoras ¿por qué razón? porque llegan a ellas varios insectos que son benéficos que son maravillosos para la polinización para que las plantas generen frutos y eso es un aspecto súper clave un aspecto vital importante para la vida porque producen alimentos y lo hacen los insectos que polinizan las flores de la planta y en este caso para las aromáticas es fundamental ¿qué insectos pueden llegar? entonces las abejas que son las reinas de la polinización o una de las principales vitales para la salud para la seguridad alimentaria en el mundo entero también llegan las mariposas llegan abejorros llegan avispas llegan libélulas incluso las moscas también pueden servir como polinizadoras porque todos estos insectos llevan el polen que queda pegado en sus cuerpos en sus barrigas en sus extremidades a otras flores y es donde cuando se genera la polinización y se genera la producción de frutos por lo tanto recomiendo que por lo menos en nuestros jardines en especial para jardines de tipo exterior por lo menos tengamos una o dos plantas aromáticas porque nos ayuda muchísimo para el control de plagas y enfermedades lo que decía también en la intro que si es posible tener plantas aromáticas adentro de nuestra casa para plantas que son de interior también puede ser efectivo lo importante es que haya buena ventilación haya muy buena entrada de luz no fallarles con el riego igual son plantas que no hacen parte del grupo de la jardinería pero que también son plantas que tienen un uso muy importante un uso vital y que por lo tanto también merecen todo el cuidado como cualquier otra planta de jardinería como cualquier otra planta forestal o como cualquier otra planta de hortalizas de alimentos por lo tanto son plantas que también debemos cuidar preservar porque nos ayudan muchísimo en nuestro trabajo para poder tener a margen a diferentes plagas que se nos puedan presentar incluyo en este video también el control de los caracoles para el control de los caracoles que recomiendo yo estas plantas nos pueden servir pero en el control de ellos de los caracoles ya lo he recomendado en varios de los videos que hemos publicado acá en el canal de Viveros Siempre Verde y es colocar ceniza alrededor del tallo de la planta esa ceniza se debe aplicar estando el suelo seco recomiendo eso en segunda medida también podemos utilizar cáscaras de huevo triturado es una medida también efectiva para mantener al margen a los caracoles a las babosas en tercer lugar también hacer el control manual quitarlos con la mano y hay una cuarta medida efectiva que la hemos comentado en otro de nuestros videos y también la explicamos de manera más detallada en el curso básico de jardinería para no expertos que a propósito les dejaré en la caja en la caja de abajo el vínculo para que ustedes chequeen lo miren lo revisen conozcan el tema y si consideran que conmigo pueden aprender acerca de jardinería con mucho gusto el curso está para ustedes disponible el cuarto punto que les decía entonces para controlar las babosas y los caracoles es con costales impregnados de cerveza es una medida efectiva que requiere pues que uno madrugue muy temprano en la mañana se deje empapado el costal de fique de fique natural se deje empapado el día anterior con cerveza al día siguiente muy temprano tipo 4 o 4 y media de la mañana uno puede ir al sitio en donde dejó ubicado el costal empapado con la cerveza en el sitio en donde haya mayor presencia de caracoles y ahí podemos hacer la captura de estos individuos bueno espero que con este video les haya parecido interesante que con este contenido que les he compartido con todo mi cariño les haya gustado les sirva para ustedes y si consideran este video de importante valor educativo por favor compartan en sus redes sociales y dejo que consideren suscribirse al canal de Viveros Siempre Verde me despido les hablo Andrés Rincón profesor de Viveros Siempre Verde un gusto saludarlos y hasta una próxima oportunidad su próxima que funcione y su de Viveros y su y su y su de Viveros